¡Ay! Por fin un momento relajante. ¡Qué a gusto! Sí, relajante. Relajante, aunque haya miles de mosquitos. Y haga 45 grados a la sombra. Relajada, aunque haya que llevar más cariño. ¡Que nos vuelvan a confiar! Si te quieres relajar de verdad, la solución es mancharte. Vamos a aprender una técnica milenaria, los mandalas, que practican los monjes budistas. Con esto sí te vas a relajar. Todo esto aplicado a nuevos materiales. Para ello vamos a necesitar un papel de calco, un mandala que nos encante y un CD viejo. También pintura acrílica y pinceles. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro mandala sobre nuestro CD, más o menos a la medida. Y utilizaremos el papel de calco. Recordar siempre poner la parte del calco hacia abajo, pegada a nuestro CD. Cuando lo tengamos colocado tenemos que asegurarnos de que no se nos mueva durante la copia. Ahora cogemos un boli. Yo he cogido uno rojo para que se note muy bien por donde comienzo y por donde termino a calcar mi mandala. Cuando tenga todo el dibujo calcado, pasamos a lo más divertido, que es pintarlo. Lo vamos a pintar como queramos, con los colores que más nos gusten. Además pueden ser de lo más atrevido a lo más sencillo. Voy rellenando las formas que he calcado en mi CD. Queda muy guay cuando dejamos partes del CD sin pintar, porque como sabéis tiene una superficie parecida a un espejo. Esto puede darnos un resultado muy mágico, ya que algunos trozos quedarán como si fueran espejos del CD y contrastarán con la parte pintada. Como veis es un proceso relajante, donde tengo que utilizar mucho mi concentración. Poco a poco voy terminando mi mandala. Lo voy completando con los colores que más me gusten. Y si tienes buen pulso, puedes incluso delinear las formas cuando termines de pintarlo. Esto le da un resultado espectacular. Puedes utilizar incluso un rotulador indeleble. Mirar cuantos ejemplos os doy. ¡Flipa con los resultados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!